Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y pues les traigo un mazo que está bastante guay, que lo están usando muchísimos, muchísimos tops, lo están usando muchos tops de ladder y es un mazo de sabueso con globo, va bastante bien porque tiene bastante defensa aérea, tiene bastante defensa terrestre, los hechizos van bastante bien con el mazo y como veis por ejemplo aquí el top 2 lo está usando, que estaba viendo, el top 5 también lo está usando, está usándolos también el top 6, está usando muchísimos mazos algunos están como más o menos variados, no sé si este lo está usando hasta hace nada, este también, es decir que en el top 10 4 personas lo están usando, 4 o 5 personas y prácticamente el top 15 otros 2 más y hace días que lo estoy viendo y es un mazo que va bastante bien el ladder, lo está usando muchísima gente que es lo importante por decirlo de alguna manera y vamos a entrar a la partida y vamos a ver cómo se desenvuelve el mazo a mí no sé si me gusta mucho empezar con lava, yo esperaría un poquito, aunque tenemos el dragón infernal detrás, también cuando empecemos tenemos que saber qué cartas tenemos detrás, por ejemplo al tener el dragón infernal y prácticamente bueno, tiramos el lava por el mismo lado que ese mago, entonces vamos a reservar este dragón infernal para el mago y si nos tiras cualquier otra cosa pues podemos pararla bastante bien, vamos a tirar estos dragones aquí y vamos a tirar, vamos a tirar por aquí una descarra para ver si podemos matar ese mago lo antes posible porque nos está haciendo la vida imposible y vamos a tirar un minero atrás para así salvar a los otros dragones en el caso de que no, al menos nos tire alguna otra cosa más que el tornado, no estoy seguro o puede que sea torre, bueno torre no va a ser, va a ser muchísimo daño la verdad es que es un mazo que hay que tener cuidado porque cicla muy lento, pero muy lento o sea, el mago pegó a los 5, es un mazo que cicla muy lento, o sea que hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido porque se nos puede liar, vamos a tirar unas flechas para segurarnos matar a ese leñador y dar un par de golpes a la torre bueno, no, no, no consiguieron dar un golpe a la torre y hay que tener cuidado ya que es un mazo de ciclo muy lento y cualquier fallo pues nos puede costar la partida en este caso vamos a empezar con sabueso de lava, si, vamos a empezar con sabueso de lava en la otra línea es un mazo bastante clásico, es decir, el combo principal es ese sabueso con ese globo así que vamos a reservar y quizás tiramos el globo y si no, mira, yo creo que voy a tirar un dragón infernal y cuando me tire los esbirros les tiro encima unos dragones esqueléticos, tal que así, para así poder matarlos y vamos a tirarnos unas escarazos esbirros y como veis conseguimos matar todo bastante bien y ahora, lo importante, no tirad el globo pegado al lava porque si os tira un mago se os puede llegar a complicar mucho las cosas, tirad un poquito alejado y yo creo que el rival hasta se ha rendido ya, vale, yo creo que el rival se ha rendido es un mazo que en general va bastante bien contra este tipo de mazos, me estoy refiriendo contra golem y contra otros mazos de beatdown e incluso cementerio, es un mazo que es muy sólido en el sentido de que tiene un muy buen ataque y bastante agresivo, es decir, ese sabueso con globo si lo conseguís armar muy mal se tiene que dar para que no hagáis por lo menos mil de daño a la torre y tenéis muchas defensas terrestre ya que son los bárbaros y defensas aereya que es ese dragón infernal y esos dragones que les digo, pues vamos con esa siguiente partida y voy a ir explicando un poco cómo se juega además porque es un mazo que a mí me encanta, a mí me encanta ese sabueso ese globo, es más, yo fue de Clash of Clans y yo lo único que hacía era usar sabueso globo no hacía otra cosa y vamos a esperar a ver qué hace, lo malo es que tenemos los dragones al 12, eso sí ahí se nos puede complicar un poco pero bueno, no pasa nada vamos a tirar este sabueso desde atrás y vamos a ver qué nos tira, vale, nos llega a tirar eso, no tiene, este mazo lleva bola de fuego, súper importante tenemos que saber un poco también que lleva los mazos, este mazo lleva bola de fuego así que su sitio tiene los bárbaros, se usa en el liquidado y lleva, y no lleva mago eléctrico ya que lleva los dragones ahora vamos a tirar eléctrico, recordad que flechas, descarga, mata a los dragones eso es súper importante saberlo, voy a tirar unas flechas aquí están las flechas y va a pegar otra vez el globo, no, no llega a pegar otra vez pero bueno, por lo menos está lo positivo de que todo muere y no tiene contraataque y sobre todo, cuidado con ese noble porque nos lo va a tirar, lo va a tirar con bola de fuego y se nos puede llegar a liar lo bueno es que no tiene nada para el dragón infernal y la flecha descarga mata a los dragones, entonces la próxima vez que nos lo tire simplemente le tiramos eso va a tirar bola de fuego, ¿verdad? muy probablemente justo como pensamos, nos ha tirado esa bola de fuego entonces vamos a tirar los dragones para ayudar un poco a la torre y los vamos a dejar ir porque muy probablemente me tira una mosquetera o incluso ni eso vale, va a asumir el daño de los dragones y dentro de poco va a venir el doble elixir que este mazo en el doble elixir es súper bueno y yo creo que vamos a tirar este sabueso de aquí por esta parte y tener cuidado con esa posible mosquetera vale, nos tira un príncipe vamos a tirar un dragón infernal y ya después tiramos el globo con las flechas porque ya va a entrar el x2 del elixir y nos va a dar bastante tiempo para hacerlo y vamos a tirar ahora este globito por aquí y ahora que llega el doble elixir estar preparado y cuando tengamos 5 elixir hacer las gestos con tal, ¿vale? lo conseguimos hacer bastante bien el dragón pega un poquito por el otro lado y cuidado ahora porque la torre todavía no está a ver si es el sabuesillo vale, la torre casi que está sobre todo nos ha tirado esa bola de fuego entonces pues los bárbaros ahora pues no puedo hacer prácticamente nada contra ellos bueno, sí, los dragones pero igualmente mirad todo el daño que hacen los bárbaros ayuda muchísimo y ya que nos ha tirado los dragones en ataque ya podemos hacer pues el globo también en ataque y aquí vamos a hacerle muchísimo daño tened cuidado con el príncipe también porque no tenemos nada para él y como veis este pues no va a hacer nada el gigante noble ya que tenemos el dragón infernal y no tiene para resetear vamos a tirar una descarga por aquí y pues ya estaría la partida no hay mucho más simplemente daros cuenta de que no tiene no tiene básicamente nada para ese dragón infernal y pues aprovechamos mucho de eso y la partida ha salido pues bastante bien entonces vamos a ir ahora con la con la siguiente partida y tener cuidado porque la única defensa más o menos que tenemos son los bárbaros y ese minero pues un poquito es más para apoyarlo en ataque con una descarga puede venir muy bien pues con globo hacer a veces minero globo puede ser muy buena idea dependiendo de la situación vamos a ciclar la descarga y en este mazo lo que les recomendaría yo es un poquito liquear da igual da igual que pase el tiempo de la partida y demás yo les consideraría liquear y yo no liqueo yo no liqueo porque si no estaría aquí pues hablando solo y pues y pues ustedes viendo como liqueo en la partida vale tenemos las flechas por aquí lo cual nos viene súper bien contra esa contra esa firecracker y vamos a tirar yo creo que un bueno vamos a esperar a ver que tira vale nos tira esto entonces vamos a tirarle aquí unos bárbaros y ahora es el momento porque él se ha gastado se ha gastado ¿cuánto? 6 de elixir ahora con el tronco se ha gastado muchísimo se ha gastado 8 y todavía tiene que defender los bárbaros y nosotros no hemos gastado solo 5 el rival se ha llegado a gastar ya 9 de elixir o sea se ha gastado una una burrada increíble y eso lo vamos a defender bastante fácil con los dragones vamos a poner adelante porque nos pondrá con un golem de hielo probablemente no no pone el golem de hielo pero igualmente vamos a tirar esto por aquí voy a tirar los dragones con esto porque nos acaba de usar la firecracker y no creo que tenga demasiado vamos a tirar unas flechas por aquí la verdad es que no creo que tenga demasiado para esa para ese globo y ese globo pues puede llegar a dar hasta 3 golpes voy a tirar descarga aquí para que dé el último golpe y asegurarme la torre y ya pues en la torre derecha ya simplemente yo le tiraría un minero y pues ya está aparte que hemos hecho mucho daño a la derecha uff ese mini peca es muy 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 bueno quizás la descarga no fue la mejor idea del mundo pero igualmente estamos bastante bien porque el rival no tiene defensa aérea y la única defensa aérea que tiene coja esa firecracker y nosotros tenemos la flecha pero lo único por eso nos ha hecho tanto daño en las torres es que su presión no la podemos básicamente parar es bastante complicado para nosotros entonces vamos a tirar un dragón por aquí por si nos presiona con ese con ese montapuercos y ahora simplemente yo creo que lo vamos a dejar y vamos a empezar con lava ya que tenemos ese dragón infernal ahí ayudándonos y de los bárbaros lo reservaré un poco para el para ese para ese mini peca y vale como veis nos va a presionar por esa línea y lo que yo voy a hacer es tirarle un mini peca aquí y yo creo que ese globo pues claramente va a llegar va a pegar un golpe a la torre y tendremos ese minero en la firecracker y pues sinceramente ya no hay mucho que ver yo creo que desde cuando salió ese montapuercos o sea no había visto ese montapuercos os lo juro desde cuando había salido igualmente ya no puede parar ese dragón infernal no tiene ningún reset y pues como veis aún más se va bastante bien la verdad es que la partida se ha liado muchísimo o sea se ha liado muchísimo esto es un nivel que pues ni me imaginaba pero es que también no puedo parar el mini peca los montapuercos se me complica solo tengo un bárbaro pues para todo y tenemos las flechas para la friquera que fue 3-2 pero yo vi la partida muy controlada de nuestra de nuestra parte la verdad o sea en ningún momento sentí que pues me iba a ganar simplemente era como lo notaba bastante controlada y vamos con esta última partida y vale me tira el espíritu sanador no voy a tirarle sino una descarga y vamos a esperar a ver que me tira y quizás tire un vale vamos a empezar por la otra línea vamos a dejar que los bárbaros peguen un poco no pasa nada con tal de que yo le consiga la torre porque muy probablemente esté jugando el rival con vale vamos a dividir estos dragones porque si no me va a hacer básicamente la torre ahí y me activa la torre del rey eso es súper malo con él porque encima creo que lleva cementerio porque casi todos los mazos de Chosa Bárbaros llevan cementerio así que ha sido horrible de su parte esa bola de fuego y vamos a ver si cambia el target a ese saboso de lava igualmente vamos a tirar unas flechas aquí y ya aquí nos aseguramos la torre y a lo mejor ese ese globo pega esos bárbaros no pega y cuidado ahora con vale vale vamos a tirar esto por aquí el rival ahí no lo ha hecho del todo bien vamos a tirar una descarga para que no haga nada de daño tuvo que haber tirado yo creo que los puercos por la derecha y los bárbaros dejarlos ir por la izquierda ya que con unos bárbaros solos podemos defender más que bien y ahora encima tiene que defenderlos vale tira un barril de bárbaros eso está por ahí bien está bastante bien ahora mismo vamos a tirar unos dragones por aquí la verdad es que lo acaba de tirar mal me acabo de dar cuenta pero igualmente le forzamos esa bola de fuego entonces vamos a esperar vamos a tirar este dragón por aquí y la verdad es que un mazo bastante guay de jugar a mi sinceramente en mi opinión me gusta mucho jugar este mazo un mazo simple de sabueso globo como hay un clasos clan la verdad es que va super super guay y aquí simplemente vamos a tirar unas flechitas las flechitas mueren bastante bien sobre todo porque está la torre ahí pues ayudando bastante y ya empezamos con sabueso ya que no tiene pues la buena condición en mano por decirlo de alguna manera a ver muere uno de los dragones vale si muere lo voy a tirar de atrás le he quedado un poquito ahí nunca le quede chavales por favor y vamos a tirar ahora vamos a tirar un globo y vamos a tirar unos dragones para ayudar a esto a matar a todos esos bárbaros y probablemente me tire hasta una bola de fuego es lo más probable que pase vale si me tira esa bola de fuego yo voy a tirar una descarga aquí y vamos a tirar unas flechitas para que todo muera vale bien prácticamente es torre muy difícil se tiene que dar para que no lo sea la verdad vale entonces esto por aquí vamos a tirar unos bárbaros y como no nos tira eso nos va a tirar quizá los puercos por el otro lado pero igualmente tenemos dos torres dos torres tumbadas entonces igualmente la otra torre de la derecha no sé cómo puede cómo puede tumbarla en el tiempo que queda y vale vamos a tirar flechas vamos a tirar descarga y como veis el mazo funciona súper bien es normal que lo estén usando los tops porque la verdad es que va increíble el mazo las partidas aunque te tumben torre se notan súper súper controladas y al final eso es súper importante y pues espero que les haya gustado que les haya traído este mazo que se los dejo por aquí dejaré los mazos en la descripción a veces pues me olvido y lo siento y espero que les haya gustado este vídeo dejar un like suscribiros todo lo que queráis y pues nos vemos la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!